Si justo cuando te vas a quedar dormido, así en ese último segundo, te bombardean los recuerdos de varias cosas que hiciste que te arrepientes o cosas que no hiciste y te arrepientes no haber hecho y empiezas a pasar como un montón de escenarios súper negativos por tu cabeza ante cualquier cosa, es muy probable que tú sufras de ansiedad, así como yo. Así que este video te puede servir de mucho. Uno de cada cinco estadounidenses lucha con su salud mental. Solo el 45% de los adultos con enfermedades mentales en los Estados Unidos reciben tratamiento anualmente. Los trastornos de ansiedad son la enfermedad mental más común de los Estados Unidos. Afortunadamente los trastornos de ansiedad son altamente tratables, pero solo el 36.9% de los que lo padecen reciben tratamiento. Hola, yo soy Maya y hoy, celebrando el mes de la salud mental, voy a hablarles un poco sobre mi ansiedad y algunos tips que les pueden ayudar. Bueno, existen dos tipos de ansiedad, la ansiedad adaptativa y la ansiedad patológica. La ansiedad adaptativa es esa que tú sientes en un momento en el que tu cuerpo, tu cerebro le ordena a tu cuerpo algún tipo de señal para que estés alerta. Por ejemplo, vas en un carro, te quedas en medio de la nada, se te apaga el carro y tú estás alerta. En ese momento tu cuerpo no se va a ir a dormir tranquilamente porque estás en una situación que representa un peligro para ti, entonces tú estás alerta. En cuanto ese problema se soluciona, tu cuerpo vuelve a la normalidad y tú puedes conciliar el sueño y no pasa nada. Fue solo un susto, ¿verdad? En cambio, la ansiedad patológica es que el cerebro le manda a tu cuerpo una señal de alerta ante situaciones totalmente cotidianas como ir a comprar algo en una tienda, tener una reunión, hablar por teléfono, ir a una fiesta, etc. Es importante ir a un especialista para que determine lo grave de tu situación personal porque sí podemos vivir con ella, pero tenemos que aprender a manejarla. Vivir con ansiedad. Primero debo decirles que la ansiedad no tiene cura, es algo con lo que hay que vivir, que hay que aprender a vivir, que hay que aprender a atacar en los momentos que tienes algún tipo de crisis. Yo quiero contarles un poco más o menos mi experiencia con la ansiedad y cómo he ido yo creciendo con ella, ¿sabes? De la mano. En mi caso yo tengo una combinación de dos cosas que se funden un poco y hacen que sea como un combo muy divertido. En principio yo sufro de ansiedad y también sufro un poco de atención, ¿no? También sufro un poco, también tengo un problema de... ¿De qué? Tengo un problema de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces cuando ellos se funden, yo voy a hablar un poco aquí de mi experiencia y es probable que se fundan como los síntomas o las características porque yo tengo las dos cosas, ¿no? A veces la gente dice, yo no sé si tengo ansiedad, ¿cómo sé si tengo ansiedad? Mira, hay muchísimos síntomas y no necesariamente tienes que tener toda la lista. Con que tengas algunos es muy probable que los tengas, pero igualmente les digo, vayan a un especialista para que los puedan diagnosticar. Los síntomas son muchos y son variados. La ansiedad como todo en la vida es un sub y baja. Tienes crisis más graves y tienes momentos en donde las puedes controlar más y vas como en ese va y ven. Pero hay síntomas que son físicos, que son cuando ya hay una crisis, está un poquito más grave la situación y pasa siempre en la parte respiratoria, como que tienes también taquicardia, tu corazón se acelera, de repente afecta tu estómago, te dan ganas de vomitar, hay gente que les daña todo el sistema digestivo o sientes como una sensación de vacío en el estómago, puedes sudar más de lo que normalmente sudarías, etc. Esa es la forma más física y como tangible de lo que es la ansiedad. La otra va por dentro, como que tú estás en un estado de alerta permanente en situaciones súper cotidianas y súper sencillas como ir a comprar algo en un supermercado y tener una interacción con otra persona, hablar por teléfono, hacer una llamada, tener una reunión, eso te pone como en un estado de alerta que normalmente una persona que no sufre ansiedad no lo ve como gran cosa. O sea, ¿qué importa llamar por teléfono o qué importa hablar con alguien en la calle? En cambio, para una persona con ansiedad representa un desgaste, un desgaste físico, mental y emocional. En mi caso, en lo personal, les voy a contar cómo ha sido mi experiencia. Primero quiero comenzar por lo primero y quiero decirles que yo no sabía que tenía ansiedad. Siempre pensé que era una característica de personalidad. Les quiero contar mi historia personal para ver si algunos de ustedes se pueden identificar y a lo mejor puedo ayudar a muchísima gente que está un poco perdida en esto de la salud mental y quizás le pueda dar como algunas señales que estaban esperando. Para buscar ayuda y tratar de entenderse mejor a ustedes mismos. Yo les voy a decir que yo desde muy pequeña he sido muy hiperactiva y como me ha costado enfocarme muchísimo. O sea, yo quiero contarles más o menos cómo yo tengo ansiedad y tengo problemas de atención e hiperactividad. Pero yo al principio pensaba que simplemente era como que bueno, yo sabes, no teníamos la educación que tenemos ahorita, toda la información que tenemos a nuestras manos y también toma también como conocer de ti mismo y entender de ti mismo. Yo siento que yo tenía esto desde siempre, pero no se había como activado a su máxima expresión porque tenía un sistema de soporte que le dicen, ¿no? Tienes a tu familia, tienes a tus amigos, estás en un ambiente controlado, en donde tú te sabes manejar, etcétera, etcétera. Para mí, cuando yo emigré y llegué a este país, fue un detonante. Ahí hubo un cambio, hubo un antes y un después. Para mí fue muy complicado entender que me había afectado tanto porque en realidad yo nunca lo sentí así. Yo estaba muy contenta con todo este cambio, vivir en otro país, otra cultura. A mí me parecía todo muy emocionante, pero en realidad eso activó un montón de cosas en mí que yo no sabía que iba a activar. Obviamente me había quedado sin ningún sistema de soportes. Ya yo no tenía amigos, ya yo no tenía familia cercana, ya yo no tenía un control sobre mi propio ambiente porque además no manejaba el idioma, había un choque cultural. Un montón de cosas que hizo que mi ansiedad se elevara a la máxima potencia, ¿no? Y ahí es cuando yo empiezo a ver hasta los síntomas más extremos, a los síntomas más físicos, como los más tangibles de la ansiedad. Y ahí es cuando yo dije, yo creo que aquí está pasando algo que no sabía que estaba pasando antes. Entonces ahí es cuando empiezo como a identificar muchísimas de esas cosas, esos ataques antes de dormir, esos picos altos de ansiedad cuando me tocaba de repente ir a una reunión. Empezaba yo a verlo y una de las cosas que tenemos que entender con las personas que sufren de ansiedad es que un evento social, llámese una reunión laboral, en mi caso de repente un trabajo en donde yo tengo que estar en cámara y trabajar con un crew y tener como unas interacciones. La gente además espera algo de mí, una personalidad, una vibra, una energía, etc. Y pasan varios escenarios en ese evento. Es un solo evento, ¿verdad? Que una persona sin ansiedad lo puede ver como que el evento dura dos horas, ¿verdad? Se acabó el problema. Voy, estoy ahí, me voy, se acabó. La persona con ansiedad no lo ve así. La persona con ansiedad lo ve desde que se entera de ese momento en el que va a estar esas dos horas en ese lugar con ese grupo de gente comienza una cuenta regresiva a este evento de anticipación de todo lo que va a ser desde lo más tonto como que me voy a poner hasta cómo voy a interactuar, qué voy a decir, cómo va a ser, cómo me voy a llevar con esta gente. Todas esas cosas pasan, ¿no? Y te va creando como una sensación de estrés en creyendo. Luego, la noche anterior de ese día, va a ver como, se va a ver afectado tu sueño. No importa, no importa lo que pase. Siempre se ve afectado tu sueño. Luego en el evento, pues obviamente estás ahí. En mi caso, soy una persona que socialmente parezco muy extrovertida. Sé manejarme muy bien con la gente, sé tener interacciones, sé crear una buena impresión, sé que, ¿sabes? Como que llevarme bien con la gente y además estoy como muy presente, absorbo mucho la energía de todo el mundo. Y después que me voy, viene el post. El post-evento. Sigue siendo características de la ansiedad. En donde piensas y sobrepiensas absolutamente todo lo que hiciste, lo que dijiste, lo que no dijiste. Absolutamente todo. Y cosas tan tontas como que dijiste algo que a lo mejor en tu mente dices, no debí decir eso. Y a lo mejor ya todo el mundo se olvidó de eso. Pero tú en tu cabeza estás, no debí decir eso. Esa gente va a pensar mal de mí, etc. Le caí mal a esta persona por haber hecho esto, etc. Y sobrepiensas cada una de las cosas, acciones que tuviste en ese evento. Ahora imagínense tener muchos eventos y tener muchas interacciones sociales. ¿Me entienden? Es súper estresante y desgastante, ¿no? No existe manera de acabar completamente con eso. Entonces hay que buscar unas maneras de cómo tratarlo para poder tener una vida plena dentro de lo que cabe, ¿no? Hay algunos consejos para combatir la ansiedad. Primero, obviamente, busquen ayuda profesional. Yo solamente les voy a contar más o menos algunas cosas que me han servido a mí como experiencia personal. Hay una cosa que está muy arraigada con la ansiedad y es esa sensación o esa necesidad de controlar absolutamente todo. Y esto no quiere decir que, ay, yo, la controladora maya. No, es querer tener control de la situación de tu vida. Cosa que es imposible. Entonces cuando tú aceptas el hecho de que no hay control sobre absolutamente nada en nuestras vidas, te liberas de ese cargo y simplemente como que deja que todo fluya. Tú no tienes control de absolutamente nada, así que no te preocupes por nada, no anticipes nada porque simplemente no hay manera de que tú puedas controlar con tu mente lo que va a pasar. Así como no existe control sobre las cosas que pasan en la vida, hay algo en lo que sí tienes control y es en cómo tú reaccionas ante las cosas, ¿no? Por ejemplo, el problema de la respiración es un problema muy importante y que está muy asociado con la ansiedad. Cuando tú respiras descontroladamente, pues tu cuerpo todo se siente en estado de alerta y simplemente vas a estar siempre como en ese estado de estrés constante. Cuando tú identificas que estás teniendo algún tipo de crisis, que estás en una situación en donde de repente se te acelera el corazón, sientes algo en el estómago, es importante usar la herramienta de la respiración a nuestro favor. Cuando tú controlas la respiración y puedes hacer respiraciones profundas, largas, tomarte unos minutitos para simplemente tú mental y físicamente controlar tu cuerpo, créeme que te ayuda muchísimo, como que te baja las palpitaciones, puedes controlar y puedes pensar un poquito mejor porque ya no estás en estado de alerta. Identificar cuáles son los miedos racionales y los irracionales. A veces nosotros queremos ver todos los miedos como un mismo grupo, miedos y ya está, ¿no? Cuando tenemos ansiedad todo es súper, ¿sabes? Irracional. Pero también hay una parte de nosotros que puede sentarse tranquilamente, esa parte que se sienta como a respirar profundo y a calmarse, esa parte puede decir, este miedo es realmente innecesario, este sí. O sea, si estás en el medio de la nada, está bien que estés estresado porque debes estar alerta a que sabes que te pueda pasar algo de sorpresa. Pero hay otros miedos que son totalmente irracionales, nosotros lo sabemos y a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces tratar de identificarlos, separarlos y tratar de actuar de manera distinta ante esos. La ansiedad es como un desperdicio de foco mental, ¿sabes? Como que te enfocas en cosas que ni siquiera están pasando o quizás nunca van a pasar y no te enfocas en cosas como presentes. Por eso a mí me gustan muchísimo las cosas que me obligan a estar en el momento. Cosas físicas, trabajos manuales, como por ejemplo entrenar es algo que te exige estar ahí. Pintar es algo que te exige como olvidarte de todo lo demás y pintar. Hacer cosas como de reparaciones del hogar te obliga a estar en ese momento. Entonces cuando tú estás en el momento no hay espacio ni tiempo para estar pensando. Sobrepensar cosas es innecesario. Pensar es innecesario. Para crear es una cosa, pero pensar por pensar y sentarte a pensar y pensar y pensar honestamente no trae casi nunca nada bueno. Entonces cuando tú ocupas tu cuerpo y tu mente, tu atención en otra cosa que es productiva para ti, no vas a tener tiempo para eso y le das un descanso a todo tu cuerpo. La ansiedad se alimenta de los errores del pasado y las cosas que podrían salir catastróficamente en el futuro. La única manera en donde podemos esquivar eso es el presente. Por eso las actividades que me obligan a estar en el presente mental físicamente son las actividades que a mí me importan. Porque me hacen descansar de lo que es el pasado, de lo que hice mal y de lo que puedo hacer mal o puede salir mal en el futuro. Entonces estar en el presente suena súper como, ay qué sencillo estar en el presente. Es una de las cosas más difíciles para todos nosotros. Entonces buscar actividades que nos obliguen a eso es la única manera de hacerlo. Porque nosotros solos, sin ningún tipo de herramienta externa, es mentira que lo vamos a hacer. Esté en el momento en el que estoy. Si me va a comer un sándwich, voy a comerme el sándwich. Estoy ahí comiéndome el sándwich en vez de estar el sándwich y qué está pasando. Oh, me pasó esto, cayó una bomba. Todo eso va como jugando con tu mente y tu mente nunca está ahí. Y tratar de disfrutar las conversaciones que tienes con personas, las interacciones que tienes con personas. Verlos como lo que es, como algo que quizás mañana ya no puedas tener. Entonces es mejor usar ese momento para estar ahora y aquí. Y lo otro es que si te toca o quieres o necesitas pensar en el futuro, que sea para planificar algo. Que te beneficie en lo que estás haciendo en el presente. No para crear escenarios de lo que podría pasar. Solo para planificar funciona pensar en el futuro. De resto, es inútil. Y tres de las cosas que es súper repetido, es súper, sabes, ay, todo el mundo dice esto. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio te ayuda no solamente porque estás en el momento presente por lo menos una hora o una hora y media cada día a estar ahí presente con tu cuerpo. Sino que también libera endorfinas. La endorfinas es la hormona llamada la hormona de la felicidad. Te da satisfacción, te limpia un poco la mente. Como que, sabes, si estás feliz, estás contento, no estás pensando en cosas negativas. Acompañado a eso, obviamente, una buena alimentación siempre va a ayudar a cualquier persona con cualquier padecimiento físico, mental, el que sea. Si tú tienes una alimentación balanceada, cualquier cosa que tú sufras o padezcas va a verse minimizado. El escenario va a ser muchísimo más positivo para ti. Si tienes una alimentación balanceada y si tienes una ejercitación que no tiene que ser como súper mega fitness, sino que simplemente que camines todos los días, que hagas algún tipo de entrenamiento, algún tipo de actividad física que te traiga a tu cuerpito endorfinas, que te enfoque y que te libere de las cosas negativas. De esa manera también botas tus toxinas. Y, por supuesto, dormir. Dormir es el momento en el que tu cuerpo y tu mente se reparan. Es necesario dormir por lo menos ocho horas al día. Suena súper difícil muchísimas veces, pero cuando tú tienes una alimentación balanceada, yo lo digo por experiencia. Cuando yo tengo una buena alimentación, que como nutrientes, que como, sabes, mi cantidad de proteína, mi cantidad de carbohidratos, mis micronutrientes, mi cantidad de grasa, todo necesario, y hago regularmente ejercicio, mi cuerpo naturalmente va a procesar todo eso a que necesita descansar y voy a descansar. Y de esa manera, cuando estoy súper cansada, que caigo súper dormida, no hay espacio para la ansiedad. En cambio, cuando no estoy comiendo muy bien, sino que estoy comiendo mucha azúcar y el azúcar como que te pone hiperactivo también, y no estás comiendo suficientes proteínas, suficientes vegetales, frutas, etc. Eso hace que tu cuerpo también está en un estado como medio incómodo, en donde no tiene de dónde agarrarse, y es un espacio ideal para la ansiedad. Yo, en mi caso personal, lo veo. Cuando yo como bien, hago ejercicio, duermo delicioso. Cuando como lo que sea y como mal, no hago ningún tipo de ejercicio, estoy sedentaria. En la noche, es como que tengo más espacio para pensar, porque mi cuerpo no está lo suficientemente cansado, porque no he hecho entrenamiento. Entonces, mi cabeza se apodera del momento y me desgasta. Funciona, créanme que funciona. Parece una cosa como, digo, rayado, pero hagan cualquier actividad física, coman bien, denle buenos nutrientes a ese cuerpecito, y el cuerpecito va a dormir, ¿ok? Y a lo único que yo quería llegar con esto es a normalizar este tipo de conversaciones. Muchísimas veces nos ahogamos un vaso de agua sintiendo que todo el mundo tiene la vida perfecta, y yo no, ¿sabes? Y con esto lo que quiero es acabar con ese mito. Absolutamente todos tenemos distintos tipos de problemas. Tenemos que normalizar la ansiedad, la depresión, los problemas de atención e hiperactividad, todo este tipo de cosas que afectan nuestra salud mental, que son tan normales como la diabetes o cualquier otra enfermedad física, ¿no? También quería decirles que es una lucha continua, no es algo de que, ay, ya me curé, yo sé hacerlo todo perfecto. Yo todavía sigo teniendo mis crisis, tengo mis mejores momentos, tengo mis peores momentos, y la idea es que normalicemos esta conversación, le quitemos el estigma, y simplemente nos apoyemos, nos apoyemos en esto. Y que bueno, simplemente decirles que no estamos solos, ¿ok? Los quiero muchísimo, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.